El espíritu de la ley Para la FEI es muy importante el proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, el proyecto de la nueva ley de tierras, especialmente en lo que tiene que ver sobre la redistribución de la tierra. Esta ley debe permitir también con una visión hacia la construcción de una matriz productiva agraria, promover la producción y productividad desde los pequeños productores, pero desde la responsabilidad del Estado, con semillas, apoyo técnico, capacitación, a fin de promover la revolución agraria, a fin de que realmente se vaya democratizando la redistribución de la riqueza y la redistribución de la producción y productividad. El reconocimiento de las tierras comunales, de las tierras ancestrales, de los pueblos indígenas, de los pueblos negros y de los pueblos afro, eso consta en la ley y eso es muy importante. La Asamblea Nacional, el gobierno nacional, está cumpliendo con el marco constitucional del 2008, en la que consta también el Fondo Nacional de Tierra y los dos articulados, a fin de la redistribución de la producción y también la redistribución de la tierra. Frente a todo este proceso es urgente que exista una nueva ley de tierras, los campesinos, los indígenas, los pequeños productores necesitamos una ley de tierras, porque efectivamente el petróleo se va a terminar, pero la agricultura es muy importante.